¿Qué es la Bienal de León de la Bienal de León? Sí son de épocas diferentes, por ejemplo, Ovo Novello, que está en portugués, porque no tenemos una traducción, hay problemas muy difíciles para hacerla, pero hay también poemas más recientes, de hace pocos años, como Humano, entonces hay un arco bien largo, bien amplio de mi producción, dentro de las posibilidades del espacio y con vistas también a la concepción de la curadora Victoria, que preferió, en vez de reunirlos todos, tenerlos en varios espacios, puntuando, si se puede decir así, temáticas o analogías o similaridades, o quién sabe, a veces diferencias, porque son muchos los estilos que se presentan aquí. Si vos tuvieses que volver a contar la historia de los poemas visuales y cómo han empezado a construirse en tu universo creativo y en tu obra, ¿cómo contarías sintéticamente de vuelta la historia de tu relación con los poemas visuales? Sí, fue en 1956, en la exposición teóricamente también de pintores y escultores, que se presentó oficialmente lo que se llamó de poesía concreta, y éramos tres los, digamos, creadores de este movimiento, ya con su nombre escogido, con sus manifiestos, Deseo Piñatari, Haroldo de Campos y yo. Invitamos también a más tres otros poetas para que compartiesen esta exposición, que tenía cerca de 20, entre pintores y escultores, y la idea, como eran incluso más numerosas, fue de colocar estos poemas entre las obras o próximos de las obras de los pintores. Esto no era común, al menos en Brasil, eran cosas apartadas, la poesía y las artes plásticas, las artes visuales. Pero como nuestra poesía tenía de sus soportes, sus peculiaridades, sus características más diferenciadas, el aspecto visual, entonces fue en este momento, digamos así, independientemente de que lo estábamos ya empezando algunos años antes, fue el momento de esta atención especial, de esta reunión, de este facto interdisciplinar. Y allí empieza propiamente esta historia, para resumirla, porque teníamos ya otras obras que no tenían precisamente esta característica antes de este momento. Pero de ahí para frente continuamos, junto con los pintores concretistas, que en aquel momento postulaban una arte constructiva, una arte geométrica, y proseguimos a lo largo de casi más de medio século, tal vez cada uno de los poetas siguió después caminos diferentes, pero con una base siempre común y cosa muy rara, nos quedamos amigos hasta hoy, no es muy común. ¿Cómo ha experimentado a lo largo de tantos años el vínculo con las artes visuales? ¿Cómo lo ha vivido? Sí, porque lo que postulábamos en los años 50, basado especialmente en la obra última de Mallarmé, en Caudet, era una poesía que fue, como la llamábamos, utilizando una expresión de Finnegan's Wake, de James Joyce, una poesía verbivocovisual. Entonces, lo que queríamos era poner en destaque la presencia viva de las palabras. Nos parecía que estábamos llegando a un punto en Brasil y tal vez en muchos otros países, a una poesía que perdiera un poco su imantación material, su belleza material. Y queríamos practicar una poesía que tuviera estas características de explotar el visual y también el aspecto musical, que estaban un poco, digamos, olvidados, esmaecidos debajo de las proposiciones más del mensaje. Eran obras que enfatizaban los significados más que la materia prima de la poesía. Y entonces partimos para empezar a partir de cero. Fue muy cortos, a veces de una palabra sola y en ciertos casos más especiales sin palabra alguna. Y buscábamos este límite, digamos así, para precisamente romper con las estructuras. Entonces, con el desarrollo del movimiento, recuperamos después de esta desconstrucción muy arriesgada, volvemos a incorporar otra vez una sumatoria de recursos sintáticos y semánticos. Pero el aspecto visual y el aspecto musical, que hoy se puede presentar con más facilidad en razón de las facilidades tecnológicas, continuaron a puntuar todo este camino. Hasta hoy, cuando trabajo con las computadoras, hago los clip poemas, los poemas animados, con animación y con una respuesta sonora muy evidente. Evidente.